Música Mi nombre es Luis San Bartolomé, soy arquitecto del estudio San Bartolomé Arquitectos Música Vale, no, voy a decir un maestro clásico y una obra que me gusta mucho, es Alvar Alto y su obra La casa en Muratsalo Podría decir sana, me encanta la arquitectura japonesa y una obra que destacaría quizás es el Rolex Learning Center Yo diría un 5, todavía hay mucho camino por recorrer en ese tema, para que la gente entienda el beneficio de que un buen estudio de arquitectura te genere un buen proyecto Hay mucho por recorrer en ese camino Yo siempre he vivido en casa con la arquitectura, rodeado de arquitectos, mi padre, mi abuelo, todos arquitectos Pero hay un punto que me genera más interés que es el tema de inventar cosas O sea, yo diría la figura como de arquitecto-inventor, o inventor-arquitecto, algo así Yo recomendaría el libro La biografía de Elon Musk Fue un libro que me encantó Me gustó mucho su trayectoria y su visión, muy interesante Practico snowboard, y me encanta Y practiqué en mi juventud, hace pocos años realmente, e hice skateboard Entonces, deportes de tabla, lo que sea, me encanta, sí, sí Yo cocino pocas cosas y las que hago son raras Entonces me gusta mucho el pollo tikka masala Aprendí la receta, se me da bien, lo hago muy bien y me encanta Entonces, diría ese así un plato diferente Quizás alguna historia de inspiración, algo de motivación Que salieras del cine motivado para hacer cosas Ese tipo de mensaje me gustaría transmitir No sé qué historia ni qué personaje, pero algo así me podría atraer Pues voy a ser muy práctico Algo para encender fuego Un hacha para cortar troncos, lo que sea y poder fabricar ya sea una cabaña, una balsa Y una caña de pescar Pues quizás con mi hija y mi mujer Recorriendo alguna ciudad, algo así Viajando Descubriendo algún lugar nuevo Yo creo que sería perfecto Podría contar una Tenemos dos clientes, o sea, una pareja Que nos encargaron su casa O sea, van a hacer dos viviendas fareadas Que hemos empezado ya la obra Y resulta que es un matrimonio Que están rodeados familiarmente por todo arquitecto O sea, ya sea su propio hermano, sobrinos Hijos creo que no Pero todo su entorno son arquitectos Entonces se fueron a buscar quién les hacía este proyecto Fuera de la familia Ya sea por no dar explicaciones a nadie No discutir con nadie Pero fue curioso Cómo entró este proyecto Ya nos conocían Pero entró de esa forma O sea, entonces A la hora de abarcar el proyecto Pues la responsabilidad era grande O sea, sabíamos que ese proyecto Lo iban a enseñar a todos los familiares Pero ese resultado fue muy bueno Y están muy contentos Creo que es interesante Como a veces te entran clientes Que no los ves venir Que están rodeados de arquitectos Que nunca pensarías que contarían contigo Y al final contan contigo Y se